El día de hoy, como ya se dijo, se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Medio Ambiente, liderado por la ONU. El principal objetivo de esta conmemoración es concientizar a la sociedad de la necesidad de llevar a cabo un desarrollo sustentable. Creo que desde la familia podemos hacer mucho. Es un ejemplo, pero cuánto más en toda la basura que tiramos y en muchas cosas que hacemos desde el hogar, y que nosotros mismos como padres tenemos que ir formando a esos hijos para que podamos tener al final una sociedad más responsable, que cuidemos nuestro planeta y podamos garantizar esa sustentabilidad para nuestras próximas generaciones. Gracias. 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 Gracias.